Noti Español, Noticias, con espíritu emprendedor. Hola, mi nombre es Ivana y el día de hoy les enseñaremos cómo lavarse las manos de forma correcta. Yo soy Mariela y hoy les voy a enseñar el paso número uno. Ponerte agua en las manos, ponerte jabón y tallar tus palmas. Yo soy Mariela y hoy les voy a enseñar el paso número dos, es tallar tus uñas. Yo soy Jorge y te voy a enseñar el paso número tres. El paso número tres es lavarte tus pulgares en esta forma. Esto ha sido todo por hoy, nos esperamos en la siguiente cancha de informativa. Adiós. Noti Español, Noticias. Con espíritu emprendedor.